¿Qué es el campo de la Alemania nazi? El campo de la Alemania nazi fue creado en 1941 por órdenes expresas del comandante de la SS para recibir a los prisioneros de guerra polaco bajo la supervisión de la SS. Al contrario de otros campos de concentración, este no estaba escondido en ningún lugar remoto en medio de los bosques ni era acercado por zonas de exclusión, quedando a la vista de la población civil de Lublin. Al comienzo de las operaciones, Magdanec albergaba a 50.000 prisioneros, siendo ampliado en el 42 por una capacidad de 250.000, destinados principalmente para trabajar como esclavos en la producción de munición y fabricación de armas. En abril de ese año, hasta su liberación, el 44, el lugar fue transformado en campo de exterminio con la introducción de cámaras de gas y hornos crematorios. Fue uno de los dos únicos campos alemanes que utilizó el ciclón B y el otro fue en Auschwitz, como gas exterminador, junto con el monóxido de carbono, que también se usaba en la ejecución, la cual eran coordenadas por la SS en ambos campos, ¿no es cierto? Con la llegada del ejército rojo, el 24 de julio de 1944, el K fue evacuado, siendo el crematorio el único lugar que los nazis consiguieron destruir antes de la fuga, gracias a la rapidez de las tropas liberadoras, en este caso Rusia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.